... Bienvenidos familia, esta es la finca Villamartina en Lurca... ...yo soy Francisco Javier Martínez Limonchi... ...y nos hemos juntado todos los amigos... ...para dar un paseo a caballo, acompañarme. Bueno mira, pues este es mi caballo, es de pura raza española... ...tiene 11 años y nos vamos, vamos a ver si empecemos la ruta. Pues nada, que vamos para abajo, pero que en el río es un trayecto largo... ...y vamos a tener dos o tres dificultades, ¿eh? ...hay un tramo para pasar el río y hay una cuesta que fijo que... ...se tendrá que bajar la gente de los mulos para subir con los mulos. Vamos a ver si mis amigos son escapaces de subir ahí arriba, en la punta arriba del monte. Rafa, ¿ahora es capaz de subir hasta allá arriba? Santiago, ¿tú eres capaz de subir allá arriba? Dice que sí. Jesús Lim, ¿probamos si ves allá arriba? Vamos a probar. Venga, vamos a tirarle, vámonos. ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! Este caballo aprieta mucho, es muy bueno para el de terreno. Hemos conseguido el reto. El problema del camino es que cuando hemos subido allá arriba, estaba cortado en seco al otro lado, y eso ha sido lo peor. Ya estamos llegando a Río Guardá, espero que nadie se caiga al río y que lo pasemos todo bien. Pues vamos a ver que todo está escurridizo y veremos cómo pasamos. Llegamos a un punto crítico. Del tramo, a la cuesta esta que estamos empinados. Vamos a ver a Manolo a ver si es viable que pueda subir el carro. Manolo, podrá subir con la mula. Vamos a intentarlo. Bueno, pues estamos aquí con un enganche de mulas, con unos arreglos de calesera. Llevamos dos mulas. La mula tiene siete años y lleva conmigo desde los dos. El mulo tiene trece y llevará conmigo siete o ocho años. Hemos llegado ahora mismo a la parte más difícil del camino. Como ahora os veréis, es una grandísima cuesta que tiene una inclinación grandísima y muchísimos metros, unos medio kilómetro, seiscientos metros. Y vamos a ver si somos capaces de subir. Vamos a ver si somos capaces de subir. Y hay que mirar por ellos. Ahora mismo nos vamos a bajar todos y vamos a ayudar el carro hasta que lleguemos arriba con todo el mundo empujando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veca ahí! ¡Veca ahí! ¡Vamos ahí! ¡Veca! ¡Vámonos! ¡Veca ahí! ¡Veca ahí! ¡Veca ahí! ¡Vamonos! ¡Ya queda poco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, que me muero! ¡Ay! 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 No puedo. ¡Ay, que me muero! Bueno Manolo, ¿cómo te ha ido la subida? La subida ha sido dura, pero hemos podido subir Gracias aquí a la ayuda de toda la familia que vivamos en el carro Pues te tengo preparada otra sorpresa Te hemos traído el maratón aquí para hacer aquí una poquilla de exhibición Bueno, vamos a ver si podemos hacerte algo para que veas cómo trabajan los animales Vamos a poner los mulos en el maratón y a ver si podemos hacer algo Como veis, esto es una exclusividad, un maratón tirado por mulos Vamos a ver lo que podemos hacer Frank, me han dicho que tú eres grum, ahí con caballos y cosas Te atreves a venirte los mulos a ver cómo te defienden Eso está hecho, Manolo No, 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 no... Familia, damos por finalizada la ruta. Cuando queráis estáis invitados a venir a Benamauré en caballo.